Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo han estado todos ustedes? Hoy tenemos de nueva cuenta aquí a nuestra amiga Marcela Matos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, Yana. Y también les vamos a traer un programa muy lindo que se llama Aceptando las cosas que no podemos cambiar. ¿Qué pasa cuando hay algo que ya no está en nosotros, que no depende de nosotros y cómo aceptarlo y seguir adelante? Entonces, no se vayan amigos, continuamos. Aceptar las cosas que no se pueden cambiar, que a veces hasta te pueden degenerar en una enfermedad. Claro, aferrarnos a algo que no es para nosotros o a alguien que no es para nosotros o querer cambiar lo que ya no se puede. O sea, ya está hecho, el pasado ya lo podemos cambiar. No importa cuánto vivamos en el pasado, las cosas no las podemos cambiar. O en el presente. En el presente sí, pero en el pasado no. Pero no podemos cambiar tal vez personalidades ajenas o rasgos que no dependen de nosotros, ¿no? Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud. Es decir, cómo elegimos actuar ante lo inevitable. Que puede ser lo inevitable, dice Víctor Frank, que es el sentimiento, el cambio y la muerte. Y ahí sí tenemos nuestro valor, hablando como de estos valores espirituales de los que habla Víctor Frank, que es nuestra capacidad de trascender. Es decir, no puedo cambiar la muerte de un familiar. ¿El sentimiento tampoco? No, yo no puedo cambiarlo, pero sí puedo elegir qué voy a hacer con mi soledad. Porque cuando alguien se muere, de lo que lloramos más es nuestra propia ausencia, de lo que vamos a extrañar. O sea, lloramos también por nosotros. Un poco de egoísmo. Pero es humano, ¿no? O sea, es decir, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿A quién voy a amar ahora? Es un poco desde mí. Pensando egoísta, Ema. Bueno, no sé si es egoístamente, pero sí es humano. El decir, pues me voy a quedar desamparado. Porque mi mamá o mi hijo, mi hermano, mi pareja, los voy a necesitar. Estoy acostumbrada, estoy... Mis planes eran vernos viejitos. Mis planes eran ver a mi hijo crecer. Mis planes eran... Qué interesante. Nunca lo había visto de ese punto de vista. Nada más en mí, en mí, yo. No, pero es que también lloramos nuestra propia soledad. Por eso los duelos son así. Por eso en el duelo me enojo. ¿No? Y me enojo con Dios y me enojo con la vida. Y me enojo y digo, ¿por qué me dejaste sola? Me enojo con quien se murió, con quien se partió, ¿no? O quien se va, pues. Y entonces digo, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué estoy viviendo este sufrimiento si soy una buena persona? No, no le hago mal a nadie. ¿Por qué me está pasando esto? Y la pregunta aquí es, ¿por qué a ti no? ¿Cómo a ti? Sí, ¿por qué a ti, a mí o al quien sea, no? Siempre la comparación con el otro. ¿Por qué no? O sea, cuando nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué de todas las personas del mundo a ti no te debería de pasar nada? ¿Dónde está escrito que a ti no y a los otros sí? Siempre estamos expuestos, ¿no? Claro. Esa es la vida. Nadie está exento al sufrimiento, a la separación, a las ausencias, al desapego también, ¿no? O sea, a lo inevitable, que es el cambio, porque la vida nunca nos cuenta de sus planes. No nos dice, oye, ¿te gustaría irte a vivir a otro lado? ¿Te gustaría irte a casa o de trabajo? Nos cambia, nos mueve, la vida es movimiento constante. Yo siempre digo un dicho, que es mi lema, que es, nada es para siempre. Todo es movimiento. Nada. Entonces hay siempre que estar preparados para el desapego, pero es bien difícil, Diana. Claro. Por eso están los valores de actitud. Es decir, yo sí tengo la única posibilidad de afrontar el cambio, afrontar la muerte y afrontar esto que llamamos lo inevitable es a través de mi actitud. Es decir, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? ¿Me puedo quedar amargado o puedo hacer vida en mi vida? ¡Guau! Cuando trabajamos los duelos, es decir, ¿cómo recuerdas a tus papás? Tuve, por ejemplo, una paciente que primero murió su mamá y después su papá. Y ella, muy jovencita, 26 años. Entonces me decía, todas mis amigas, ¿no? Pelean con sus mamás desde la prepa y yo ya no. Y ahora tuve que enterrar a mi papá también. Y entonces, esto me duele y estoy sola y me siento mal y yo, ¿por qué? Yo no soy una buena persona, ¿no? O sea, soy la más chica de todos mis hermanos, ¿no? Los hermanos ya tenían de 40 en adelante, ya fue el pilón de la casa. Y yo decía, me siento sola, ¿no? Y decías, ok, ¿cómo haces vida en tu vida a la vida de tus papás? Porque si nos quedamos en la muerte y en el dolor, entonces no podemos ver lo que sí dejaron. Ver el lado positivo, el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Gracias a Dios que tuve a mis padres hasta esta edad. Se los llevó Dios, pero bueno, a lo mejor pudieron no estar nunca. Sí, pero además hace falta la parte práctica, es decir, ¿cómo los hago vida en mi vida? ¿Cómo los hago? Sí, vida en mi vida, para que me den sentido. Es decir, tengo la ausencia y hay días que van a ser mejores que otros. Hay días, por ejemplo, yo me perdí a mi papá. Hay días que me siento muy nostálgica, ¿no? Que digo, ay, ¿cómo me ha sido mi vida si yo voy a tener un papá masivo? Claro, claro. Hay días que son más fáciles de llevar que otros. Pero entonces, ¿cómo yo puedo hacer vida, la vida de los otros en mí? ¿Cómo se trabaja eso, Diana? Entonces, cuando hablo, por ejemplo, con mi paciente, es decir, ¿qué disfrutabas de verdad que tú puedas hacer como estas tradiciones familiares? Sí, sí. Es decir, en lugar de, es que hoy es el aniversario luctuoso de mi papá y entonces todos tenemos que llorar y entonces vamos a, y si no tengo ganas de llorar, también lloro, porque hoy lo que toca es llorar. Hoy toca. Entonces, y hoy lo que toca es irnos hacia el sufrimiento y hoy lo que toca es, de verdad, deshacernos y desgarrarnos en nuestra soledad y en nuestros vacíos. Esa es una manera de recordar al que se fue y ponerme a llorar y gritarle al cielo el por qué a mí, porque no estás, porque eres el recuerdo más triste de mi vida. En lugar de verlo desde, ok, sí estás y hoy vamos a comer tu comida favorita juntos, hoy vamos a dar gracias a Dios por ti en mi vida. Recordarlos desde la luz, ¿no? Y desde el hacer, es decir, ¿cuál era un platillo favorito que siempre hacía mamá todas las navidades? Claro. Y entonces lo podemos hacer desde la ofrenda de amor, ¿no? Desde el, es que este era lo más lindo, come, ¿no? Y no te sabe a nada. Que si cuando yo te digo, mira, prueba, este era el platillo favorito de tu abuelita, tú no la conociste, pero yo te voy a contar cómo era. Y este platillo me une a ella de una manera diferente. Pero hay varias etapas en una etapa de duelo, ¿no? Sí. En una fase. Sí, aquí estamos hablando ya de la etapa de la aceptación. Sí, claro. No estamos hablando del principio del duelo. Creo que son tres. Son cinco. ¿Cuántas son? Son cinco, bien. Entonces, ya estamos hablando de un duelo ya más o menos largo, ¿no? Estamos hablando del primer duelo porque no se pondría a trabajar así. Claro, claro. Primero tenemos que sacar el llanto y después el enojo y después la resignación y después la ira. Y además no es etapa uno, dos, tres, cuatro. Puede ser cuatro, uno, tres, dos y así durante un año. Claro, desigual. Más o menos un duelo creo que dura tres años. De uno a dos años es un duelo sano. Sí. Ya después cuando dejamos la casa intacta, cuando dejamos las cosas de no la toques porque era mi hijo y murió hace 20 años, ya estamos hablando de duelos patológicos. Cuando nos aferramos a lo que ya no está. O esas señoras de pueblo que de repente son típicas que ya son viudas de hace 15 años y se siguen vistiendo de negro, ¿no? Mucho influye, por ejemplo, puede ser la cultura, pero más allá de la cultura es cómo estoy en mi corazón y cómo estoy en mi mente. Pero también las actitudes. ¿Por qué un duelo también lo podemos hacer a una pareja? Las actitudes, o sea, los hechos, como dices tú también, las palabras son importantes. Si yo me visto todos los días de negro es porque todos los días estoy recordando y estoy haciendo honor a esa muerte de alguna cierta forma, incluso hasta vistiéndote de negro, ¿no? Que es algo que podría ser. También todos los días inconscientemente me digo que ya se terminó mi etapa de que puedo encontrar pareja. Todo tiene un significado. Por ejemplo, las significaciones de los hechos, la importancia que tú le des a ese hecho de la significación es cómo te va a conllevar a la vida diaria, ¿no? Al día con día. O sea, a lo mejor para mí vestirme de negro es vestirme elegante, pero para la señora es que está cargando un duelo, está cargando una pena. La significación es la diferencia, ¿no? Claro, porque a partir de cómo yo significo, creo un pensamiento. Ese pensamiento me va a llevar a una creencia y esa creencia me va a llevar a un actuar. Es como me cuento la historia. La historia de mis papás, la historia de mis hermanos, la historia de mis parejas. La aceptación a una enfermedad. Es decir, ¿cómo puedo yo sobrevivir algo que no, que es inevitable, por ejemplo un cáncer? Claro. Lo que dices, por más que yo quiera, no me lo voy a quitar con buena voluntad, me lo voy a quitar haciendo. Es decir, la vida no ocurre sin nosotros. Y eso a veces nos cuesta trabajo. Porque nada ocurre sin nosotros. Las cosas no se hacen solas. Pero también, este, hay veces que dicen por ahí que es mejor no hacer nada. Así, no decir nada, no hacer nada. Esperar, dejar, como que se asienten los pensamientos, las emociones. Y entonces actuar con más delicadeza, con más seguridad de lo que vas a hacer. No hacer nada. Pues no estoy muy de acuerdo, pero ¿qué te parece si en el próximo bloque lo vemos? Claro que sí. Y ahorita nos vamos a un corte. No se vayan amigos, regresamos con este tema, que es aceptando las cosas que no podemos cambiar. Regresamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video